Lo baila en el norte, centro, sur y oriente de mi patria peruana Vamos siempre a la chica que enamora, Celestina, Celestina Zamora Y los chicos, enamorados de sui Ya me cansé de buscarte, ya me cansé de rogarte Ingrato, fecha, queñito, lo nuestro ya se acabó Ya me cansé de buscarte, ya me cansé de rogarte Ingrato, fecha, queñito, lo nuestro ya se acabó En este mundo donde vivimos Nacimos para luchar, no tenemos por qué retroceder Seguro andas con otra, seguro andas perdido Por eso ya no me amas, por eso ya no hay compresión Sin llorar, sin llorar Seguro andas con otra, seguro andas perdido Por eso ya no hay compresión ¡Ay, corazóncito! ¡Ay, corazóncito! ¡Ay, corazóncito! En el cumplea Tanto huevito, amoroso ¡Allá! En el ciclado Silvio Y este Perola, eso Unita más Gracias a Estudios de Grabaciones J y M Claro Mira que somos diferentes, eh Porque nosotros hemos tomado el control Vamos Celestina Zamora Así, así, así Esa vueltecita Unita más Ba, 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 ba Báilelo Gózalo Y siéntelo En tu corazoncito Baby ¡Gracias!